¿De dónde eres? República Dominicana, en el Caribe. Yo soy Juanita. Mariano, tengo que decirte algo. ¿Cómo lo fue en el viaje? ¿Tú eres el primo de Juanita? No. ¡Llegaron o viajero! ¡Pasen que hay sancocho para todos! ¡Adelante, vamos! ¿Qué no me dijiste que el padre de tus hijos también vivía aquí? Pero dos hombres no pueden tener una misma casa, Juanita. ¿Y qué le traje ya, papi? Tu mami me trajo un español, hija. Jairo. Má, tú lo chopeaste. Yamilén, ¿tú sabes cuánta te trae? Bueno, hasta ahí llego. Ah, bueno, chulo. Pues tú sabes bailar chate, entonces. Mariano, cuando hables con las chicas, debes de mirarles a los ojos y decirles que están lindas, aunque estén feas. Cuando tú llegas, todo el mundo te pregunta cuánto tú te vas. Pero nadie te dice quédate. ¡No llegaste de paña en estos días! ¡Y tú no sabes cómo diablos están criando tus hijos! ¿Tú estás segura que tú volviste? Mis hijos ya no son mis hijos, Mariano. No lo conozco. Me siento como un fantasma. Eso es imposible. Los fantasmas no andan por la casa. Con esos tacones tan altos. Si me enseñaste a querer también, Señor, me olvidarás todo lo que siento. Porque eres una niña querida, la mujer, a quien yo amo y a quien quiero.